¿Por qué ocurrió la película de Power Rangers 2017? ¿Qué estaban probando con esta nueva película? ¿Cuál era el propósito real? ¿Era necesario hacer esta película? Estas son las preguntas que muy pocas personas se hacen ya que solamente se dedican a disfrutar de lo que nos brindan las grandes empresas y no piensan en el posible propósito que pueda tener los nuevos contenidos. Obviamente digo posible ya que a veces el único propósito es ganar más dinero y solamente eso. A pesar de esto, yo creo que el propósito de esta película del 2017 no fue solamente ganar dinero y yo creo que querían hacer una prueba con los fanáticos. Si pensamos un poco podremos darnos cuenta que después que se hizo esta película es que comenzaron los rumores del reinicio de la franquicia, así que posiblemente el propósito más grande de hacer este proyecto era ver si podían hacer un reinicio. Entonces la siguiente pregunta que debemos hacernos es. Si esta película fue un fracaso en taquilla, ¿por qué continuar con el reinicio? Primeramente, debemos decir que es muy probable que el reinicio de la franquicia era esa misma película, pero lamentablemente no hicieron las cosas bien y por eso fue que todo fracasó. Básicamente podemos catalogar a esa película como el primer intento para un reinicio y pudimos ver que ese avión no pudo despegar. Ya todos conocemos las razones por las que esta película fue un fracaso taquillero y estoy muy seguro que los productores de esta película también se dieron cuenta. De esta forma es que siempre se obtiene el éxito en la vida, haces el intento, te caes, vuelves y te levantas, intentas de nuevo y sigues insistiendo hasta que logras el objetivo. Estoy seguro que con esta película del 2017 los productores pudieron aprender muchas cosas y es probable que utilicen algunas cosas de esta película para aplicarlas en la nueva serie. Incluso, anteriormente hemos mencionado que no descartamos la idea de que estos personajes también puedan ser utilizados en el reinicio y aunque posiblemente no sean los personajes principales, quizás sean un equipo que pueda apoyar al equipo principal de la serie. Recordemos que en Power Rangers hay muchos equipos y simplemente es que viven en diferentes lugares. En muchas batallas diferentes equipos han tenido que apoyarse mutuamente para poder derrotar a algún villano poderoso y esto es algo que también podrían utilizar en el reinicio. La diferencia es que la serie de Power Rangers lleva 30 años presentándonos diferentes equipos, así que obviamente tenían muchos equipos para crear diferentes combinaciones y en el reinicio esto sería muy difícil debido a que van a comenzar desde cero. Cuando todo comience en el reinicio no sabremos si hay muchos equipos ya formados en la tierra, pero debido a que nos deben presentar a un equipo primero, es muy difícil que quieran combinar a otros equipos totalmente desconocidos. Es por esta razón que el equipo de la película del 2017 sería una gran opción para crear una combinación entre dos equipos ya que el equipo de esta película ya es conocido. Sé que esto de los equipos es un poco confuso, pero la mejor manera de entenderlo es sabiendo que cuando tienes 30 años de historia tienes más oportunidades de crear momentos épicos ya que tienes muchos Rangers conocidos y villanos también. Lo que tiene positivo el reinicio es que pueden comenzar a crear una historia conectada para poder formar un universo con menos errores históricos y es por esto que añadir al equipo del 2017 tiene que ser una decisión muy bien pensada. Recordemos que según la información que hay en internet, se dice que el reinicio no va a tener ninguna conexión con el universo que hemos conocido durante todo este tiempo y que el utilizar el nombre de Tommy no tiene nada que ver con el Tommy que conocemos. También debemos recordar que el equipo de la película del 2017 básicamente son los Mighty Morphin, así que si utilizan a este equipo como parte del reinicio, entonces estarían teniendo una conexión con el viejo universo. Si esto ocurre de esta forma entonces podríamos decir que también habría otros equipos de Power Rangers que son iguales a los equipos que ya hemos conocido en el viejo universo y que simplemente ahora tienen una nueva historia. Realmente no creo que esto suceda ya que entonces todo esto no sería un reinicio completo, aunque la realidad es que casi siempre así son los reinicios de las franquicias. Normalmente cuando reinician una franquicia podemos ver que utilizan los mismos personajes, con los mismos nombres y los mismos elementos. Lo único que cambian son algunos detalles de la historia, el estilo de imagen y mejoran los efectos especiales debido a la época en la que se hace el reinicio. Si utilizan este método para el reinicio de Power Rangers, entonces eso podría significar que habría otros equipos como por ejemplo In Space, Time Force, SPD y muchos otros. Entonces lo único que cambiarían serían los efectos especiales, algunos detalles de la historia y obviamente todos los actores. Hay algunas cosas que debemos analizar sobre la película del 2017 que podrían ser positivas o negativas para el reinicio y debemos comenzar con los swords. Estas máquinas alienígenas tuvieron un diseño horrible a pesar de que el CGI se veía espectacular y el Megasword también estuvo bastante bien. Fue muy triste ver que en una película que tuvo excelentes efectos especiales nos entregaran un diseño tan horrible para los swords y es peor pensar que hay otros diseñadores que han creado swords tan espectaculares. Incluso ahora con la inteligencia artificial podremos darnos cuenta que hay muchísimos diseños que pudieron haber utilizado y es que el mayor problema que tuvieron esos swords es que no se entendía muy bien el diseño. Se supone que los swords son animales robóticos pero esos swords no parecían animales sino simples robots con muchas armas. Esta es una de las cosas que no pueden utilizar en el reinicio y deben tomar el ejemplo de muchos otros diseños espectaculares que hay por todo el internet. El otro detalle importante que deben evitar son los trajes y es que a pesar de que no tienen un mal diseño no capturan la esencia de los Power Rangers. Hay varios equipos que tienen cascos iguales en los que solamente cambian los colores pero todos sabemos que los mejores cascos son en los que los miembros del equipo tienen un casco diferente cada uno. Esto fue un grave error que cometieron en la película del 2017 y aunque muchos no se dieron cuenta de este detalle, lo peor es que en muchas ocasiones se veía la cara del Ranger a pesar de estar utilizando el casco. Sabemos que esto lo hicieron para tener más expresiones fáciles por parte de los actores y quizás intentar conectar más con la audiencia pero la realidad es que esto jamás ha sido un problema en Power Rangers. Cuando los Rangers utilizan los trajes esto les da una mayor seriedad y la audiencia se siente confiada de que sus héroes están llenos de poder. Cuando vemos a los Rangers sin el casco normalmente nos podemos sentir que no están preparados con todo el poder necesario pero cuando vuelven a ponerse el casco entonces sentimos que ya tienen todo el poder. Es algo completamente psicológico y esto es el error que cometieron en esa película del 2017. Algo muy positivo que tuvo esta película fue el estilo y es que recientemente estuvimos hablando de la importancia que tiene el estilo en cualquier producción. Posiblemente esta fue una de las cosas que pudieron aprender los productores con esta película ya que ahora pueden comprender que Power Rangers tiene el potencial para tener un estilo oscuro no solamente en la historia sino también en la imagen y los efectos especiales. Esta película pudo haber sido la prueba definitiva para que los productores se dieran cuenta de que el reinicio necesita tener un estilo oscuro, salvaje, dramático y hasta un poco tenebroso. También debieron aprender que Power Rangers siempre necesita tener mucha acción y que las cosas importantes son las batallas, las transformaciones, los trajes, los swords y toda esa esencia de Power Rangers. Escribe en los comentarios las cosas positivas que pueden utilizar de la película del 2017 para el nuevo universo, dale like a este video y suscríbete para ser parte del reinicio de Power Rangers.